Garcilaso de la Vega Soneto Cuando me paro a contemplar mi estado Y a ver los pasos por donde ha traído Ha yo, según por do anduve perdido Que a mayor mal pudiera haber llegado Mas cuando del camino está olvidado A tanto mal no sé por do he venido Sé que me acabo Y más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado Yo acabaré Que me entregué sin arte A quien sabrá perderme y acabarme si quisiere Y aún sabrá, creyó Que, pues mi voluntad puede matarme La suya, que no es tanto de mi parte ¿Pudiendo qué hará Si no hace ello? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.